Río Cauca, hoy 20 de mayo, sábado 20 de mayo, se siente la fuerza y la potencia del río Cauca en Hidroituango, está también el puente de pescadero, estamos con amigos periodistas de la ciudad de Medellín, recorriendo el proyecto Ituango y quiero compartirles el río Cauca a esta hora, 9 de la mañana, sábado 20 de mayo del año 2017, el proyecto hidroeléctrico Ituango, en el norte de Antioquia, la fuerza, la potencia del río Cauca.